Y a esta hora nosotros nos trasladamos a la Fiscalía General de la República. Ahí el fiscal Tarek William Sao ofrece una rueda de prensa de interés para todo el pueblo. Vamos a escucharlo. Buenos días. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público en el día de hoy, ya culminando el año 2017, va a presentar un reciente hallazgo con acciones judiciales muy concretas en nuestra lucha, en nuestra gesta anticorrupción que tiene que ver con la trama de corrupción en PDVSA. Al mismo tiempo vamos a presentar un balance general, un balance global de todo lo realizado durante estos bastante intensos meses que van desde el 5 de agosto, cuando fuimos juramentados por la Asamblea Nacional Constituyente, hasta esta fecha culminando el año 2017, aprovechando la oportunidad para darle una feliz Navidad y un año nuevo al pueblo de Venezuela. Incluso en estos días el Ministerio Público ha venido trabajando y queremos presentar un nuevo caso terrible, sumamente grave, que revela de una manera directa, clara y transparente no solamente el trabajo del Ministerio Público, apoyado en este caso por el órgano auxiliar del sistema de justicia, Dijecín, para esta labor que voy a mencionar, que tiene que ver con la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera que fue promovida, fue ideada por el exministro Rafael Ramírez, a quien yo, por lo que he visto, por lo que he observado en cada una de estas tramas, particularmente en esta, aparece como el principal autor intelectual de lo que aquí voy a mencionar. En este caso quiero recordar que esta oficina fue creada en el año 2006, con sede en Viena, Austria, con el nombre rimbombante de Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Petróleos de Venezuela, Europa, con el objeto de fiscalizar eficientemente el comercio exterior de hidrocarburos, eso en teoría, tanto para fines de recaudación de regalías como para la recaudación de impuestos. Ahora bien, veamos la realidad. En el año 2009, esta empresa estatal suscribió contratos de servicios con la empresa JBC Energy, que se encargaría de prestar servicios de evaluación mensual de precios para las diferentes fórmulas de sus diversos productos cotizados en el mercado internacional. Vean lo ambicioso del plan. Y aquí vamos a ver entonces cómo el Ministerio Público, a través de todo esto que comenzamos a hacer y que arrancó en agosto con el hallazgo del desfalco en la faja petrolífera del Orinoco, vamos a hablar luego de ello, con los contratos con sobreprecios por más de 200%, cuando comenzamos ese trabajo, en base a una auditoría que llegó a nuestras manos, obviamente que varias tramas de corrupción internas dentro de PDVSA comenzaron a ser desmanteladas por el Ministerio Público. Y entre esas hemos llegado a esta que estoy mencionando. Entonces vean ustedes, investigaciones recientes hechas por el Ministerio Público han dejado en evidencia que desde ese año 2009 hasta la presente fecha los datos correspondientes a las estimaciones del valor real para la comercialización del crudo suministrado por la empresa JBC Energy fueron modificados de manera intencional, es decir, de manera ex-profesa para favorecer a particulares y empresas que realizaban las transacciones de compra-venta del crudo con PDVSA. Una vergüenza, un acto de deshonra con un daño patrimonial realmente bochornoso que vamos a adelantar posteriormente. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Esto ocurrió con la anuencia y complicidad directa de los directivos de su oficina ideada, promovida y creada por el ex-ministro Rafael Ramírez a quien yo invito a que dé la cara aquí en Venezuela. Que dé la cara en base a la investigación que el Ministerio Público adelanta en relación a todos estos casos. Que deje de estar hablando pistoladas en Twitter o en redes y venga a dar la cara aquí en Venezuela de esto que estoy aquí hablando. Ante los órganos competentes, por ejemplo, que explique como los ciudadanos Bernardo Momer de Grave que por cierto tiene cuatro nacionalidades gerente general de esta oficina Iramazuleme Quiroz de Momer Iramazuleme Quiroz de Momer gerente de oficina y Mariana Teresa Serpa Morloy consultora legal ¿verdad? Que aparecen junto con desde el año 2016 con la anuencia y complicidad de la ciudadana Nélida Iris Isarra Espinosa designada como directora general de la oficina para la determinación del crudo de exportación. Todo una trama bien hilada pero lo malo lo terrible lo bochornoso lo corrupto siempre al final se descubre cuando hay un Ministerio Público como el nuestro no como el anterior que se hizo la vista gorda de todo esto que no se atrevió a investigar absolutamente nada sino favorecer a cada uno de los gerentes corruptos de PDVSA que hoy están privados de libertad sobreseyéndoles casos o abriéndoles un MP un código de investigación para luego extorsionarlos como ocurrió con pruebas suficientes declaradas por muchos de esos gerentes hoy privados de libertad. Entonces vean ustedes estas modificaciones de los precios produjeron que PDVSA perdiera ingresos y las empresas extranjeras se beneficiaran un caso de antipatria un caso de vergüenza antivenezolana se presume entonces que los directivos de la oficina cobraban comisiones en dólares por estas rebajas ahora bien el daño producido por estas modificaciones en seis años que van del 2009 hasta el 2015 que es la pesquisa que hemos indagado puede ser más se calculan al menos esta cifra es sumamente dolorosa y deberán explicarla y pagarla en digamos en retrotraer en devolver este daño patrimonial a la república repito el daño patrimonial se calcula en al menos cuatro mil ochocientos millones de dólares por esta oficina rimbombante creada bajo la gestión de Rafael Ramírez y la dirección de Bernardo momer de grave llamada oficina de inteligencia de mercadeo y política petrolera para ello hemos comisionado a los fiscales 22 nacional con competencia plena y fiscal 23 nacional contra la la legitimación de capitales delitos financieros y económicos y estamos obviamente conociendo está conociendo de esta causa el juzgado octavo de primera instancia estadal en funciones de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas en función de ello hemos logrado en estas horas la aprehensión de la ciudadana Nélida Iris y Sarra Espinosa directora general de la oficina para la determinación del crudo de exportación es decir la persona que bernard momer director general de esta oficina tenía designada en venezuela y hemos librado las órdenes de aprehensión contra bernard momer de grave irama suleme kiros de momer y mariana teresa serpa morloy quienes aparecen como los directivos ejecutivos principales de esta oficina cuya sede se encuentra en viena europa los delitos que hemos aquí advertidos son peculado doloso propio concierto de funcionario con contratista legitimación de capitales y asociación en tal sentido el ministerio público por estos hallazgos que hemos tenido y por el patrocinio que el ministro rafael ramírez dio sobre esta oficina estamos investigando la directa vinculación del citado ciudadano como el presidente pedevesa y el ministro para la época verdad en el desarrollo de esta nueva trama de corrupción que se suma a las anteriores habida cuenta que este sujeto este ciudadano fue el principal creador de dicha oficina y su principal patrocinante yo quiero destacar porque aquí las cosas no son vamos a decirlo improvisadas el ministerio público ha sido sumamente cuidadoso en cada una de las tramas que ha ido descubriendo y las hemos presentado ante la opinión pública con el debido respeto inclusive a los implicados en los términos que manda la constitución y la ley el debido proceso las garantías constitucionales el derecho a la defensa inclusive con las garantías de la delación que establece el código orgánico procesal penal para que quienes se acojan a la misma puedan en base a lo que establece nuestro garantista sistema penal poder tener no solamente los beneficios que un sistema protector de derechos humanos como nuestro tiene sino también darnos la oportunidad de llegar a nuevas investigaciones a nuevos hallazgos que inicialmente no teníamos como ha ocurrido en al menos dos casos conocidos uno en Petrozamora y otro en Petropiar ya reseñado por mí en otras oportunidades pero quiero destacar que por todo lo anteriormente dicho el ciudadano Rafael Ramírez la averiguación penal oficial que se le ha abierto que comenzó con el hallazgo de un documento a su primo hermano Diego Salazar en donde un auto en Andorra declarando el propio Diego Salazar revela y dice que Rafael Ramírez es socio de Diego Salazar en los negocios de tráfico de crudo entre otras cosas y lavado de dinero pero avanzando las investigaciones hemos observado que aparece también vinculado el ciudadano Rafael Ramírez al buque chatarra Saturn presentado en su momento como una especie de buque trasatlántico intraoceánico y terminó siendo un buque chatarra yo lo he llamado el barco fantasma porque bueno imagínense ustedes se pagaron más de 1200 millones de dólares por el alquiler de un barco que estuvo más del 60% parado por ser como dije un barco chatarra un buque finalmente fantasma con ese nombre hablaron y crearon una empresa falsa con el nombre de Petro Saudí donde no tuvo que ver ningún capital saudí allí pero ese fue el nombre de fachada para cometer este desfalco y también pues por este nuevo caso reciente que tiene ya una ciudadana detenida la orden de los tribunales que esperamos no solo admite los hechos sino nos ayude a llegar al fondo de esta investigación sumamente grave dentro de todas estas que hemos ido señalando y que me permite entonces ya para terminar hacer un apretado resumen del trabajo realizado por el ministerio público con mucha lo debo decir con mucha hidalguía con mucha mística de nuestros funcionarios con mucha valentía para afrontar algo que en el pasado era terreno vedado se escuchaba mucho pero no hubo un ministerio público un fiscal general que diera un paso adelante en pro del estado y la decencia del país para desentrañar todas estas tramas que eran Voz Populi y que le han causado el déficit fiscal a la nación que hoy queremos recuperar porque hay que colocar orden en PDVSA hay que mantener no solo el apoyo a los trabajadores a quien yo rescato como parte fundamental y clave dentro del trabajo de recuperación de la nueva PDVSA y los gerentes honestos que los hay claro que sí los hay pero señalar a estos que hemos ido nombrando como los responsables y causantes de prácticamente querer implosionar a PDVSA para favorecer intereses transnacionales y capitales extranjeros yo estoy convencido y lo vuelvo a decir el dinero producido por la corrupción es parte del bloque transnacional neoliberal que pasa a formar parte de fortunas que luego apoyan y protegen a los corruptos y a la corrupción basta nada más ver lo que hemos hecho y las reacciones que han causado le hemos arrebatado la bandera de la lucha contra la corrupción a quienes la defendían en el fondo para extorsionar eso es muy cómodo hablar de la lucha contra la corrupción y no arriesgar el pellejo no dar la cara ¿verdad? sino utilizarla como un mecanismo de extorsión para cobrar luego como lo hicieron muchísimos palangristas y muchísimos personeros que abrían una especie de investigación no oficial siempre llena de datos falsos o medias verdades para luego caerle a la presunta víctima y robarla literalmente de por vida extorsionarla y eso se acabó aquí aquí las denuncias oficiales son las que se tramitan ante los órganos de justicia con pruebas con pruebas no con no con montajes esa época de un ministerio público con una extitular que tenía un bufete privado para Saluso Dixit dedicado a cazar gente para luego caerles y cobrarles millones de dólares se acabó y fiscal del ministerio público que caiga en alguna de esta tipo de irregularidades sabe que lamentablemente le caerá todo el peso a la ley y anuncio que de agosto a diciembre son 14 fiscales del ministerio público en varios estados del país a la orden de tribunales lamentablemente porque los hemos descubierto en entregas controladas de dinero tráfico de influencia cobro por una libertad a pesar de que han visto la férrea voluntad nuestra muchos pertenecientes a qué a la anterior gestión con 8 años con 5 años con 10 años con 4 años creyeron que podían seguir haciendo eso impunemente porque la extitular lo hacía ellos lo hacían pues ahora no yo quiero entonces decir y finalmente desglosar muy brevemente todas las tramas que hemos venido durante estos meses llevando a cabo con resultados ejemplares el desfalco por contratos con sobreprecio en la faja petrolífera de Lorinoco tiene el siguiente balance 5 gerentes detenidos 4 gerentes de Petropear producto de la delación que hizo Manuel Sosa se llegó a estos 4 gerentes de Petropear hoy privados de libertad y Pedro León es director ejecutivo de la faja petrolífera de Lorinoco recluido en la sede el digestín sabotaje a la producción en Petro Zamora 17 funcionarios detenidos entre ellos Eulogio del Pino ex ministro y ex presidente de PDVSA y Orlando Orlando Chacín ex presidente de la corporación venezolana de petróleo y los directivos y directores de la dirección occidente desmantelamiento y uso de seriales de vehículos desincorporados en la división carabó de PDVSA Monaga seis detenidos entre ellos Jesús Moreno gerente de transporte de la división carabó aquí estamos hablando del mantelamiento de seriales de 1300 vehículos calculen ustedes vinculados a delincuentes que trafican con carros sobreprecios en compras de Baribén tres detenidos entre ellos Francisco Jiménez Yusti quien fuera presidente de Baribén alteración alteración de cifra de producción en PDVSA Oriente fueron detenidos el director ejecutivo de exploración y producción Oriente Pabel Rodríguez Betelmín y otros nueve gerentes más y funcionarios contratos no autorizados de refinanciamiento de CITGO detenidos en este caso la directiva de CITGO entre ellos quien fuese su presidente José Ángel Pereira y el expresidente de PDVSA Nelson Martínez caso del buque de chatarra Petro Saudí Saturn nombre Petro Saudí pero no tenía nada que ver con intereses o activos sauditas detenido puesto ya la orden de los tribunales se entregó en este mismo mes de diciembre Jesús Ramón Figueroa es director de PDVSA Servicios caso de múltiples irregularidades en Puerto Miranda Estado Zulia 15 detenidos y este reciente caso que acabamos de presentar que es el de la Oficina de Inteligencia Petrolera en Viena ya reseñado con un detenido y tres órdenes de aprehensión libradas conclusión de este balance inicial estamos hablando de 69 funcionarios detenidos por la trama de corrupción de PDVSA y 18 altos gerentes quiero agregar que aparte de ello hay 18 órdenes de aprehensión como se puede observar esto ha sido una lucha una gesta sumamente vamos a decirlo así estratégica en una encrucijada que vive la nación venezolana para promover la decencia la ética que la lucha anticorrupción no sea para sobornar y extorsionar para sacarle ventaja sino para desmantelar estas mafias que yo la he calificado actúan similar idéntica a los carteles de la delincuencia organizada póngale usted el apellido carteles de cualquier tipo hay en la delincuencia organizada la tipología de estas mafias enquistadas en la antigua PDVSA yo creo que ese es el nombre en la antigua PDVSA ahora deberá renacer una nueva PDVSA con el apoyo de gerentes honestos de patriotas de trabajadores honestos el ciudadano presidente de la república jefe de estado Nicolás Maduro ha ordenado una reestructuración en PDVSA producto de esta lucha que nosotros obviamente estamos a la orden para cualquier información a las autoridades de PDVSA ya nos hemos reunido con su actual presidente mayor general Manuel Quevedo para ofrecer pues todas las experticias que tiene el ministerio público nuestros especialistas nuestros directores nuestros fiscales para avanzar pues en esa depuración necesaria porque la reestructuración de PDVSA de la reestructuración de PDVSA y del desmantelamiento total de sus niveles de corrupción interna de eso dependerá en gran parte un futuro mejor para nuestro país en tanto tendremos la realidad de la verdadera producción allí se engañó mucho con la alteración de cifras ya vimos lo de la oficina esta de Viena como maquillaba cifras como modificaba y alteraba cifras con un fin el de robar el de saquear al estado para beneficiar terceros con la vista cómplice y la participación cómplice de quienes debieron haber sido más bien sus principales vigilantes y veedores para lograr una verdadera industria petrolera al servicio de nuestro pueblo ahora esto que está haciendo el ministerio público es referente en América Latina y lo presentamos en la pasada reunión de asociación iberoamericano de ministerios públicos esta lucha que estamos haciendo no tiene precedentes en nuestro continente yo diría que es una de las gestas anticorrupción más importante hoy en el mundo porque no es solamente esto es la lucha también contra los que hicieron uso irregular de las divisas en Cádiz en COEX es la lucha contra el narcotráfico que obviamente trae también daños patrimoniales a la república por el lavado de dinero es la lucha contra la delincuencia organizada que ha dado obviamente resultados importantes en estos últimos meses porque era clara la complicidad del ministerio público anterior con cada una de las tramas de corrupción e incluso de narcotráfico como se demostró en el caso Joel Palmar que repito y recuerdo repito y recuerdo el antiguo ministerio público lo desvinculó de dos casos lo sacó de dos casos donde él apareció como propietario de la droga lo sacaron a él para meter o para inculpar a unos jíbaros de menor rango hasta que el ministerio público bajo nuestra dirección giró luego del hallazgo de la droga conseguida en el vuelo Caracas Dominicana donde logramos luego de una interceptación de una llamada descubrir que efectivamente y con las capturas que se hicieron el propietario de esa droga era Joel Palmar el principal capo de la droga detenido en los últimos tiempos en nuestro país y que como ya anuncié con la coordinación con el TCJ ya el ministerio público entregó el ministerio público todos los documentos todos los recaudos para la solicitud de extradición ya me han informado que un ponente del TCJ está preparando dicha solicitud final para que Colombia entregue a Joel Palmar a Venezuela y se sepa obviamente todo sobre esta red que no vamos a permitir en nuestro país porque daña no solamente a nuestros jóvenes sino permite múltiples delitos entre ellos el lavado de dinero vamos a seguir trabajando ciudadanos venezolanos y venezolanas para el año 2018 de una manera siempre profesional de una manera muy apegada a la constitución y a la ley para seguir combatiendo este flagelo que tanto daño le ha hecho la república bolivariana de Venezuela pero que ya no tiene vuelta atrás es totalmente ya imposible detener esta lucha que va a seguir copando espacio para que finalmente se depure se sanee no solo la administración pública y privada del país sino una nueva ética una nueva manera de ejercer los cargos públicos en función de nuestro pueblo sea el norte para todos muchas gracias y feliz año bien ahí escuchamos al fiscal de la república Tarek William Saab dado este balance de anticorrupción en el que se ha abocado el ministerio público durante los últimos meses